Uno, la Virgen María aparece en México en el Cerrito del Tepeyac y se aparece a un pobre indígena de nombre Juan Diego precisamente ahí revela su corazón de madre diciéndole no estoy aquí yo que soy tu madre y luego deja en su tilma su imagen impresa, grabada que tenemos la dicha de tenerla hasta este momento y al acercarnos a esta imagen muchos o todos podemos experimentar de esta presencia de madre María, más fuerte, María, todos a pie Alégrate María, llena eres tú de gracia ante el Señor El Señor está contigo, Virgen eres tú Esposa de José Entonces la Virgen María nos puede ayudar con su amor materno nos puede ayudar a calmar nuestros corazones y entrar en este lugar de mí que no me gusta de mí Una vez más ella se hizo presente y en un lugar donde tenía que llegar como reina y hoy reina de todas las Américas y Él la distingue ¿Sabe quién es ella? Y cuando se plasma su imagen en su ayate, en su túnica tan hermosa que la vemos ahí Hay algo tan hermoso Aférrense a María Nuestra Madre Santísima como un árbol se aferra a una enredadera porque sin ella, sin María no podemos mantenernos de pie Los veo con el rosario en sus manos Los veo rezando el rosario Ruegas al Señor por mí, María Madre de la Iglesia Tú me las volví Ruegas por vosotros los pecadores Madre de mi salvador Madre mía, madre de amor Tú me llevas de la mano Hacia el Señor Hacia el Señor Fuerte el aplauso para la Santísima Virgen Ruegas por vosotros Engendrás de María Al Mesías El Santo Espíritu Lo hizo en ti He aquí la esclava del Señor Se hizo en ti Según su voluntad La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo